¿Cuántos han venido a orar de ahí? No señor, disfrutamos de estar en tu presencia Me gusta estar en tu casa celebrando Con tu pueblo Me gusta darte o no Con mis manos y mi voz Me gusta estar en tu casa celebrando Con tu pueblo Me gusta darte o no Con mis manos y mi voz Mis piezas es danza Mi corazón cantar Me da razón para gozar Gozar Me gusta estar en tu casa celebrando Con tu pueblo Me gusta darte o no Con mis manos y mi voz Con mis manos Con mis manos Con mis manos y mi voz Mis piezas es danzar Mi corazón cantar Me das razón para gozar, gozar, me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo, me gusta darte honor, con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo, me gusta darte honor, con mis manos y mi voz. Me gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo, me gusta darte honor, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos y mi voz. Con mis manos, con mis manos, con mis manos Y mi voz Conmigo 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 Conmigo